muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal vuestro canal por supuesto y esta vez es un vídeo de plantas contra zombies garden warfare bueno para el que no lo sepa que ya quedarán pocos que no lo sepan en pc si tienes origin tienes disponible el juego este para probarlo durante 72 horas que es lo que estoy haciendo yo vale siempre me había picado el gusanillo de este juego pero bueno estoy enseñando un poquito así por encima lo que trae no os quería decir que eso que siempre me tenía el gusanillo pero no me había decidido a comprarlo nunca y bueno pues ahora con esta oportunidad que nos brinda brille pues me parece cojonudo en la idea está de probar juegos completos porque son completos y bueno pues me lo descargado tengo 72 horas tres días o sea que está bien te da tiempo de sobra para ver si el juego te gusta o no te gusta no y es un juego la verdad que ahora engancha bastante engancha bastante súper entretenido jugar súper colorido de los sonidos muy agradables es una especie de shooter vamos a decir o sea que tiene todo para divertirte no y para engancharte y por lo que pasa que tiene mucho por conocer y yo todas estas cosas aquí de los álbumes las plantas la no sé qué los sobres pues no me he metido demasiado a ver qué es todo esto no pero bueno a ver si con más tiempo y a la noche pues me pongo a ver un poco esto de qué va si sirve de algo rellenar los álbumes etcétera no así que lo que me he dedicado un poquito porque soy nivel 234 no me acordará qué nivel 64 que lo pone ahí rango 4 bueno pues a jugar a jugar partiditas en un sistema que es el pudo que se supone que es para esto que está bien aquí vamos a buscar una partida ya de hecho vale es para los que vamos empezando así que bueno que sin más historias vamos a vamos a ver qué nos toca aquí crash course de noche bueno que no más múltiples de comisca y delito siempre tengo que silenciar en este juego a la gente luego ahora en cuanto empiece silencio digo que no sé si puedes elegir creo que no te toca planta o te toca zombi no sé de momento yo me quedo con plantas me ha tocado planta me voy a usar cactus que es creo que el que de momento más me ha gustado mejor una partida con cada uno o sea que me habrá gustado más porque porque ya diré pues porque he matado más con él y punto dura eh o sea no tengo todavía motivos para decir este me gusta más por esto no después porque me ha salido bien la partida o sea me está dando la caizos la caizos me está dando bueno como veis los escenarios son súper divertidos son súper entretenidos mola mola mucho mola mucho el juego no sé por dónde andan coño hay uno hay uno hay uno le doy no le doy no le doy no le doy vale 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 es mío no sí 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 vale ya tenemos ahí al primero vale la mariconcilla está me está curando el cómo se llama esto el girasol te cura joder pero qué huevo soy me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar me va a darme ya que me cure vale nos ha pillado el bobo está de arriba y nos ha endiñado bueno se hace supone que tenemos unas ventajas austria mira él le daba al 3 y me ha salido una especie no sé qué es eso vamos vamos hostia lo que cuesta lo que cuesta lo que cuesta no lo hemos cargado no sé si hay que dar mejor a la cabeza o algún sitio pero es que hay que darles bastantes tiros con casi todas las plantas vamos vamos a ver vamos a ver si encontramos más por ahí ahora esto como no tienen minimaba pues puta y dónde están ahí arriba y arriba están va a ser chungo porque ellos están arriba yo creo que ellos ahí están en ventaja vamos vamos qué va qué va qué va qué va me va a matar él voy por atrás a ver si les puedo coger otro sitio eso es que me estoy curando solo y estas cosas que no entiendo pues no hay ningún girasol por aquí cerca no vamos a ver la planta guisantes está bien entretenida eh pero no sé me quedo con el cactus de momento venga 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 vamos 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 se ha puesto un parapeto de esos tío mierda me la han quitado hostia porque no le doy a esa es que se la han cargado tío va me han quitado a los dos o tres que había ahí bueno chavales es evidente que aquí no he venido a enseñaros a jugar a nadie no es simplemente a a comentaros que lo tenéis en origen disponible ahí bueno a subiros un gameplay que me apetecía mucho subires esto pero no para enseñar a nadie sino porque el juego me parece súper agradable de ver y entretenido a ver si puedo endiñar a alguno de esos de arriba vale vale eso estaría tocado porque me lo he cargado me están dando me están dando me están dando ay 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 me va a dar me va a dar me va a dar o vale 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 bien o sea pensaba que estaba muerto no lo siguiente pero bueno hemos salido de esa el cactus al ataque vale otro 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 no se entera no se entera o que me ha echado mierda recargando a se la han cargado me la ha quitado me cago en todo hombre hostia nos están dando una pequeña paliza ah mira he puesto aquí como una mina nos están dando una pequeña paliza vale los demonios mira 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 hoy si esto es una planta perdón tío perdón guisante pongo ahí un esto por si sube alguien pero bueno les quedan tres bajas a ellos así que nos van a dar nos van a dar enseguida dos les quedan así me da tiempo a cargarle uno antes de que acabe vale vale ese no se me va 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 que sale que sale o no me han cagado tío además creo que justo me han matado y con mi baja yo creo que ha sido ya la referencia 33 50 nos han dado una soberana paliza los zombies no suelen ganar demasiado los zombies o por lo menos lo poco que he visto yo pero en este caso sí que nos han dado una buena paliza bueno ya me cargado a 5 bueno el que más ha cargado a 7 no sé no creo que se hacen demasiadas bajas aquí aunque yo tengo una partida que me dice 18 pero bueno no sé si es lo normal normal 10 11 12 lo que suelo ver habitualmente en el país de los mancos que es el felpudo bueno pues eso a ver esa a ver esta que tal a ver esta si nos toca ahora zombies o que a nos ha tocado plantas otra vez esta esta tiene printa de estar empezada esta partida a ver a ver como esto esto oh se queda una baja queda una baja a ver si la hago yo por lo menos la última la última la última la última la última hay que ir a por la última ahí en la llena de la llena de la llena de la llena de la maravilla me van a quitar vamos 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 bien bien jaja sí sí no he hecho yo la última hay claro pues mira hemos entrado para rematar la faena y ya está hemos hecho la última bajita antes hemos sido la víctima y ahora hemos hecho que ganemos con nuestra baja puta madre bueno lo que yo es a ver si ahora confiemos en que nos toque un poquito de zombies hombre un poquito de zombies que no sabría cuál pillarme porque me pillé uno que va como jugador de rugby y tal no me gustó demasiado a ver este soldado ingeniero es que es que es tontería porque a este cara de tonto no va a cogerme este el primero sí vamos a ir probándolos por orden y ya está vamos a ver qué tal se nos da este wow la pistola me gusta eh otra cosa es luego a ver cuántos millones de tiros hay que darle tengo disponibles dos habilidades una parece que tengo un cohete ahí en el culo y la otra pues ni puta idea no sé lo que es bueno vamos a ver si vamos viendo a alguien es que no conozco los mapas tampoco no sé por dónde me vienen ni por dónde van ni nada pero son súper agradables así que no me importa me importa un huevo wow me vienen dos hostia pero qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa esto sí que no lo había visto tío qué guapo yo quiero hacer eso tío en serio me ha venido por debajo del suelo y me ha comido guapísimo no sé si van todos por ahí pues voy por ahí sí 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 parece que hay hostia no me lo ha dado tío no me lo ha dado como baja le he frito a tiros eh pero no venga va ánimo este es mío a ver si pillamos a alguien que todavía no me he cargado a nadie aquí 6-4 vamos ganando de momento vale 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 esta es mía vale 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 ahí tenemos al primero a la primera plantita que nos hemos cargado este mapa está bien ¿no? ah mierda me he quedado sin cargador ahhh me ha tirado la bomba me ha tirado la bomba jajajajajaja más por culo no sé no está mal el muñequito este hostia hay una carnívor ahí maxisalto que no sé no sé si sirve de mucho esto hostia que me han echado aquí tío bomba de humo ni niña por ahí mi puta planta tío paso de ella paso de ella porque no sé como se les mata ahí tío Ahí viene otra, me cago en todo Hostia, hay una arriba Mierda No le doy No, 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 que me va a matar este Ah, que guapo, vendetta, vendetta Nos hemos cargado a la carnívor ahí Pero esta mierda que echan aquí, tío Esto toma pedazos salto, eh Wow, esa es mía, de ahí, de ahí Que viene, que viene Que viene Que viene, sal ya, cabrona Uf, uf, uf Mierda, ahora me quedo yo sin balas Me va a matar, me va a matar Hostia, pero tío, si le he dado un millón de tiros ya Mierda, puta Oh No Me ha matado un cactus, tío Había conseguido matarla Que pelea más guapa hemos tenido ahí Sí Me encanta el juego, me encanta, me encanta, me encanta No, no Mierda, es verdad, lo he visto tarde Me he comido una Claymore de esas Que dejan el cactus, tío A ver si hay por aquí alguno O qué Hay varios, ya me la van a liar, ya verás Vale, 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 vale Ahí tenemos otro Uh, cactus, cactus Cactus, cabrón Que me quedo sin balas Oh Le he echado el pepino ese Pero no ha muerto, tío Bueno Vale, 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 vale Estamos en fire, chavales Hacemos carga a un guisante Y a un cactus Estamos en racha Va, 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 va Ah, mierda, el de arriba Ah, mierda, el de arriba Ah, mierda, el de arriba Qué putada Joder, no me la quite esa La carnívora guarra esa Uf, me jodió, me jodió La guisante, tío Pues está Apretadita la cosa, eh ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero Hostia Pero, ¿y eso qué planta me lo hace, tío? Oh, qué guapo, tío Yo quiero esa planta ¿En serio que te agarra así? Pero no me ha matado, eh No me ha matado, tío Pero, ¿qué planta hace eso? No es que no le veo ¡Otra vez! ¡Ay, mola, hostia! Pero, ¿de dónde? ¿Tú qué haces, cabrón? ¿De dónde me está cogiendo? No es que no le veo Me cago en la puta O sea, que cosa es muy guapa O sea, lo de la planta carnívora Me ha molado Esto que te engancha del pie también mola Ahora, no sé, no te mata No sé exactamente ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Carnívora, carnívora, carnívora! Joder, la tiro, o sea, hay que darle ¡Oh! ¿Cómo se lo ha zampado, eh? ¿Habéis visto? ¡Joder, me las quitado, tío! ¡Pedazo de maricón! Encima me mata al cactus ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Joder! En un momento nos han dado La vuelta, eh Nos han dado la puta vuelta Bueno, pues chavales Ahora sí, hasta aquí el vídeo ya Me he cargado 3, 5 Yo siempre me cargo 5 Por el Google Inco Y nada, pues que os recomiendo 110% Que probéis este juego Que lo descarguéis Que está muy chulo Y os va a molar Un saludo Y nos vemos en un próximo ¡Chao! ¡Chao!